Seguro que has escuchado un montón de veces que mucho cuidado en utilizar el agua oxidante de 30 volúmenes, ya que esta puede quemar tu cabello. Pero yo te digo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy te voy a contar exactamente cómo tienes que utilizar esta agua oxidante para que sea totalmente segura para tu cabello. Yo la he utilizado en varias ocasiones, así que te puedo contar por mi experiencia cómo y cuándo la he utilizado para que no estropee nada tu cabello. Yo le voy a llamar agua oxigenada, pero que sepáis que en muchísimos sitios, y es exactamente lo mismo, se le llama peróxido. Es lo mismo, agua oxigenada y peróxido de 30 volúmenes, que es del 9%. Porque también hay gente que en vez de hablar por volúmenes, pues lo dice por tanto por ciento de agua oxigenada, que es lo que lleva. Es exactamente lo mismo. Una de las funciones que tiene esta agua oxigenada es el aclarado y la cobertura de nuestras canas. El aclarado quiero decir del cabello. Como tiene 30 volúmenes, va a tener la capacidad de aclararnos hasta 3 tonos nuestro cabello. Aquí estamos siempre hablando, esto es muy importante, de que nuestro cabello tiene que ser natural. Tiene que ser o bien un cabello virgen o bien si estamos haciendo un retoque de raíces. No nos va a servir si nuestro cabello pues nos lo acabamos de tinturar de negro y ahora lo queremos aclarar con un tinte mezclándolo con oxidante de 30. Aquí no nos va a funcionar. Nuestro cabello tiene que ser natural. Por lo que si nosotros, por ejemplo, llevamos un tinte más claro y nuestras raíces son más oscuras y lo que queremos pues es aclarar nuestras raíces. Tenemos que elegir el tono de tinte que se asemeje más a nuestros largos y lo mezclaríamos con oxidante de 30 volúmenes para que las raíces nos aclararan hasta 3 tonos. Si necesitamos menos aclarado, también sabéis que tenemos la oxidante de 20 que es más suave. Pero aquí la de 30 nos va a servir para subir un poquito más y para conseguir este aclarado que no llegan las otras aguas oxigenadas. Este aclarado del cabello, como os dije, nos puede servir solo para hacer las raíces si es nuestro caso que nos vamos reaplicando tinte una vez al mes o cada dos meses y también si lo hacemos por primera vez y lo queremos más claro pues lo podríamos aplicar en todo el cabello para conseguir un color uniforme y que sea todo de raíces a puntas más clarito que nuestro color natural. Si nos estamos haciendo un retoque de raíces para que estas pues se vuelvan más claritas y se nos quede un color uniforme en todo el cabello pero además, aparte de nuestro color oscuro de raíz, tenemos canas esta oxidante también nos va a ofrecer una buena cobertura de canas. Sí que es verdad que no es la oxidante pues más utilizada para ello pero como tiene una mayor penetración en nuestro cabello también va a ofrecer muy buena cobertura de cana además de conseguir más aclarado. Otra de las funciones que ya, bueno, más o menos la hemos dicho y que yo la utilizo un montón de veces es para cubrir las canas pero aquí utilizando tinte sin amoníaco los tintes que son sin amoníaco sabemos que normalmente, no todos, pero sí que normalmente tienen una menor cobertura de la cana por lo que se aconseja utilizar un oxidante de 30 que es un poquito más alta en cuanto a volúmenes porque así vamos a conseguir que el color penetre un poquito más dentro de la fibra capilar y que se fije más y así poder conseguir una mayor cobertura de las canas. Si quieres seguir aprendiendo cómo hacer muchas más cosas con tu cabello no olvides suscribirte a este canal. Algo que también vamos a poder hacer con el agua oxidante de 30 y que al final es casi casi lo que más se utiliza y más se hace es mezclar el agua oxidante de 30 con polvo decolorante para hacer decoloraciones decoloraciones que nos pueden servir pues para hacer arrastres de color para hacer mechas tipo balayage, baby lights, californianas cualquier tipo de mecha que se nos ocurra y aquí lo que vamos a conseguir con el agua oxidante de 30 que es un poquito más fuerte que la de 20 será conseguir aclarados más rápidos es decir que vamos a disminuir el tiempo de trabajo porque lo que hace el agua de 30 es que activa más rápido el polvo decolorante para que suba el color más rápido es decir que se vaya aclarando de una forma más rápida. También lo que vamos a conseguir es aclarados más altos los tonos que va a llegar la oxidante de 30 juntamente con el polvo decolorante van a ser normalmente un poquito más altos rubios, más platinos y más claros también aquí tengo que deciros que el agua de 30 evidentemente nos va a castigar más nuestro cabello nos lo va a resecar más que un agua de 20 esto siempre hablando, mezclándolo con decoloración que sería lo más agresivo que le podríamos hacer a nuestro cabello aquí quiere decir que vamos a tener que mirar nuestro cabello nuestra fibra capilar para realmente ver qué oxidante le va a convenir más si lo tenemos muy sano pues lo podríamos hacer con agua de 30 pero os recomiendo que si lo tenéis más castigado si se os rompe o lo tenéis opaco mejor hacerlo con un agua oxidante de 20 volúmenes y estar más rato con esta decoloración en la cabeza aquí tenéis que valorar un poco y ver el estado de vuestro cabello si tienes más dudas me lo puedes dejar en los comentarios y si no nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!